Nuevo pase de batalla, todo lo que va a traer, con nuevas recompensas, el nuevo evento semanal Conseguimos más panteras bliterales para todos y encima nuevas recompensas y futuro de Jurassic World Alive Todo esto y mucho más en este vídeo Mi nombre es Acamonte y si te gusta el juego de dinosaurios ambientado en Jurassic World Pues este es tu canal, soy el gurú de los dinosaurios Y empezamos fuerte con el evento semanal que está dedicado a los deportes de invierno Que durará desde el 1 hasta el 7 de febrero Donde vamos a poder, pues, masear todavía más los niveles de nuestras criaturas Como el ape Artovasilas, porque tenemos ahí su componente Cervalces Como también poder seguir subiendo de nivel o crear por primera vez la pantera Bliteae Uno de los mejores o el mejor legendario que tenemos actualmente en el juego Además de más componentes épicos y recompensas que vamos a ver ya mismo en el juego Pero antes, antes, súper importante el traeros de que ya mañana desde el 1 de febrero hasta el 1 de marzo Vamos a tener nuevo pase de batalla Bienvenidos al nuevo pase de batalla, el pase feroz que tendrá lugar desde el 1 de febrero hasta el 1 de marzo Y queréis saber qué es lo que lleva Como bien dice su nombre, se convierte en un pase con criaturas feroces Y cuál va a ser el híbrido estrella o la criatura estrella que vamos a poder conseguir en el pase Tanto en el lado gratis como en el lado de pago Que ya lo tendremos activo pasado mañana cuando se publique el 1 de febrero el pase, ¿no? Así que atentos porque puede que haya algún cambio Pero el pase feroz está enfocado en el linaje del tiranometrodon Que incluye al Ardontocnatus Hoy nos incluye una bandada Y el híbrido de Resi, el tiranometrodon Espera recibir recompensas de ADN de personajes como Alosaurus, Anuronnatus, Ardontonnatus, Ardontosaurus, Argentinosaurus, Barionis, Dimentrodon, Postimetrodon La mismísima, Resi, Segondontosaurus y tiranometrodon en persona Falta todavía porque todavía no ha salido el pase, no me han enviado imágenes Ni nada, así que no sé todavía en qué lado, en el lado gratis o en el de pago Vamos a poder conseguir tanto a Resi como a ese tiranometrodon Tener en cuenta que en el lado gratis podréis conseguir también un poquito menos de ADN Pero seguramente consigáis del tiranometrodon como de Resi Además de cápsulas de aroma y sobre todo algún que otro emoticono o sorpresa Todavía, ya lo digo, a día que estoy grabando hoy el vídeo Y cuando lo publique todavía no habrá salido Pero sí que os puedo decir que a partir del 1 de febrero A las 10 am, las 10 de la mañana en tu horario local Tendrás disponible hasta el 1 de marzo el nuevo pase de batalla Que va a valer más o menos lo mismo O sea, valdrá los 20 dólares más o menos arriba o abajo la moneda de tu país Pero en el lado gratis seguro que merece la pena Ya que nos va a dar ADN de criaturas muy poderosas Como ese tiranometrodon, Resi o bandadas como el Ardontornaptus Y para dejaros aquí el abrir la boca Fijaros en qué pedazo de foto de ilustración más guapa del tiranometrodon Atacando a esos Ardontornaptus Es que me flipa Y a falta de tener una nueva actualización Y de que Ludia me vuelva a informar de todas las novedades Que de momento están un poco desaparecidos Desde la página oficial de JurassicWorldAlive.com Podemos enterarnos de que vamos a tener este febrero nueva Rai Tranquilos que no va a sustituir ninguna No hay nueva actualización todavía No hay información al respecto Faltará muy poquito para que llegue Pero sí que tenemos cambios en la Rai Y es que el 4 de febrero tendremos una Rai nueva Que sería el Mamut Lanudo El épico lo vamos a tener ahora los sábados 4 de febrero es sábado Pero es que también vuelve de regreso El único es Milonemis El cual nos interesa muchísimo Para ese Apex Indonemis que en PvP revienta Y lo tendremos los domingos a partir del 5 de febrero Completando así casi todas las semanas Con una Rai de cada rareza Así que está muy bien Aparte del nuevo pase de batalla También tendremos nuevas misiones diarias Y recompensas nuevas en los torneos de alianza Pero misteriosamente como ya he dicho Ludia no me ha informado de nada nuevo hasta el momento Así que no os puedo informar Sí que podría informaros en mi Discord Porque sí que se ha afectado por ahí supuestamente Torneo de Atrocodisti Pero no es oficial Así que no me quiero meter en camisa de once varas Así que solamente os voy a dar lo oficial Oficial como el nuevo pase que ya he dicho Y también las nuevas recompensas de alianza En las misiones de defensa Al jugar con nuestra alianza Todas las semanas recibiréis además de monedas y billetes Nuevas recompensas al luchar con vuestra alianza Pues de Deinonicus Coelios Oradabus Arthops Muy interesante El Pyroraptor Gen 2 También muy útil Necesitamos para ese nuevo híbrido Y en las misiones de exploración Al abrir cajas de suministros Dardear Pues vamos a tener el componente Arthodus Que es uno para los del primer AP Arthalces Que en este evento Tenemos justo el Cervalces en los raros Y en una de los asaltos Pues aquí tendremos más Arthodus todavía Dimentrodon Monorofosaurus Gen 2 Alosaurus Y atentos a ese Alosaurus Gen 2 Que no viene muy bien para el Aloraptor Y para su híbrido único Alodrigue Así que oye Me parecen muy buenas las recompensas Semanales Solo nos queda ver el evento semanal La misión diaria Y la de torneo de alianza mensual Pero esas dos La de las misiones diarias Y la del nuevo torneo Os enteraréis al instante Tanto en mi Discord Como en mis redes sociales Así que seguidme Que por aquí lo tenéis Y el Discord está abajo en la descripción Un Discord bestial Donde tendréis un chat Para comunicaros con más gente Tenéis hasta billetes diarios Para cobrar Además que tenéis un nuevo enlace Aquí abajo en la descripción Pues en mi Discord Tenéis todavía más Hasta de 150 Loco Y como no Pues también tenéis también Por los calenderos semanales Para echar un ojo Más al detalle Tenéis para Rai Con sus estrategias Alianzas para buscar Si queréis reclutar a gente O queréis Pues eso Pues meteros en una alianza ¿No? Tenéis un montón de canales Donde también está The Isle Path of Titan Art Evolution Bueno De todo un poco Así que mi disco Lo tenéis aquí Para el que quiera La comunidad más bestia De habla hispana Más de 5000 bestias pardas De verdad Orgullosísimo De vosotros Y como no Tenéis el canal De solo noticias Donde podéis entrar Y enteraros De los datamines De las filtraciones Y en cuanto sepa La nueva recompensa De alianzas Y la de misión diaria Que faltan muy poquitas horas Para que se sepa Pues aquí Lo tendréis Junto a las demás noticias Que se van publicando Y filtraciones de datamines Ahí os dejo el Discord En la descripción Abajo del vídeo De acuerdo Y también tenéis Un enlace de billetes Aparte de todos Los que podéis cobrar En mi Discord Y ahora sí Solo nos queda Dar el repaso Al evento semanal Dedicado a deportes De invierno Yo recuerdo Hace tiempo Que este evento Duraba dos semanas Me acuerdo de esas cositas Y se hacían Varios equipos Cosas así ¿No? Pero esta vez Está todo englosado En el mismo evento Así que desde el 1 Hasta el 7 de febrero Vamos a tener Un evento Con criaturas Prácticamente de invierno Así que vamos a tener Algún que otro Cenozoico Mucho pelaje Más que Garras y dientes Como esa pantera El cervalces El artodus Bueno El megalotop Ojito Que hay cositas Muy buenas Tanto para veteranos Como muy suculentas Para los que acabáis De empezar Así que aquí está El tito acá Para explicarlo Todo al detalle Y empezamos Con un miércoles Y jueves Y jueves La verdad que Bastante Bastante Soso A mi parecer En comunes Pero nos vamos a fijar En el asalto Que tenemos Abajo Un asalto Que nos da Bueno Un asalto Súper fácil De hacer Y que nos da Pues una de las criaturas Más interesantes Para crear El ape Artobasilas Y estamos hablando De ese Cervalces Que es Exclusivo De eventos Así que en esta semana Lo vamos a poder Farmear Tanto en este asalto Como a lo largo De la semana Lunes y martes Terminando el evento De acuerdo Así que tenemos ahí Pues oye Un poquito Para dardear Pues bueno Volviendo a este Cervalces Que sepáis Que nos da El Artalces Que tenemos que subirlo A nivel 25 Nada menos Y fusionarlo Para conseguir Junto al oso Y el Cervalces Que tenemos los dos Esta semana Tenemos aquí el combo Ahí lo veis Pues esos dos Fusionándolos Nos dan Pues el Apex Artobasilas Que hace poco Nos hacía mucha falta Para el evento De la isla Como veis Tenemos un comienzo De evento Brutal Con ese Cervalces Que nos interesa Para un Apex Pero en los comunes Flojea bastante la cosa Y es que tenemos Ese Brontoterium Que lo voy a tachar Porque si lo miramos bien Solamente nos da Un épico El Brontolasmus Y ya ni se utiliza Ni en torneo No lo recomiendo No tiene más de sí Y también podemos Tachar Ese Arqueauterium Ya que La verdad Poco más Que darnos Pues Dos ramas de híbridos Rara Y legendaria Que bueno Que se quedan ahí No es que sean malas Ninguna de las dos Quizás os ayude En arenas muy muy bajas Pero poco más Poco más No lo recomiendo Pero lo que sí que recomiendo Es este Eremocerium Que la verdad Sería la mejor opción De todas ¿Por qué recomiendo esto? Porque además de ser Un bicho brutal Que tiene camuflado Todos los turnos Y encima se basa En contraatacar Ojito a esto Pues además Es resistente A la velocidad Un común Muy muy superior A la media Que además Nos deriva A un legendario Brutal El Eremoceros Uno de los mejores Para torneos Que es capaz De reventar A las bandadas Con ese asalto Escudador Ralentizador Se pone escudo Es preciso Y ralentiza a los rivales Además que tiene camuflado Tiene excavar Que seguro Se pone un escudo Le falta El contraataque Pero aún así Es una bestia Digna de torneos Así que lo recomiendo Muchísimo Y hablando De torneos Y de híbridos Con cuernos Nos vamos Directos A los épicos Donde tenemos Un viernes Y sábado Bastante Bastante decente Donde tenemos Dos posibilidades O bien os centráis En el que os voy a decir Porque es muy bueno Para torneos Y el día que tenga Más híbridos Va a ser la hostia O Os la jugáis Para un futuro Híbrido Que nadie sabe Cuando será Vamos por partes Porque el Antartobenator Lo tenemos Tanto en los intentos Como en el asalto Master Y ya mismo Me podéis poner Vuestro equipo Que queréis Que utilice Para ganar A este Antartobenator Que viene con Contrataque Chetado en daño Y como no Mucha armadura Y escudo Así que ponedme Vuestro equipo Para ganar A esta bestia En el asalto Master Del viernes Un asalto Master Que elegiré Uno de vuestros Equipos Que me hayáis puesto Aquí en este vídeo Y bueno Lo pondré a prueba Un equipo Que pueda ayudar Pues a A la gente A la peña Además de pasarlo bien Así que tenemos Antartopelta Por partida Doble Y es que creo que he dicho Antartobenator Que es su híbrido Único Y es que este bicho Además de ser útil En algún que otro torneo Nos da un híbrido Único Que en PvP Pues puede llegar A destacar Por lo menos En arenas intermedia Creo que es uno De los híbridos Más infravalorados Ya que él Es capaz de cargarse A más que un otro Feroz Yo creo que se tumbaría El Tiranometrodon Bien bosteado Además de un diseño Muy chulo Con unos colores Que me encantan El Antartobenator Es capaz de aplicar Distracción Y darse el daño Y como no Tener una devastación Brutal Con venganza Que además Es precisa Porque bueno Elimina camuflaje Y esquivar Así que prácticamente Ningún astuto Se puede escapar De él Además Bueno es que como veis Es un tipo comodín Que es que lo puede todo Yo lo recomiendo mucho Si acabáis de empezar a jugar Pero si por el contrario Lo que te interesa Es mejorar en torneos Y que es una criatura Que además de valerte En PvP En arenas bajas Te sirva Para los torneos Y reviente Contra las bandadas Te voy a recomendar El Megalotop Así que el Megalotop Se convierte En uno de los mejores Híbridos épicos Para los torneos Capaz de tumbar A las bandadas Ya sea con ese golpe Determinado Que es preciso Hace vulnerable Aplica distracción Tiene impacto De distracción Y como no Un camuflado Para ir esquivando Todo el rato Pero por si fuera poco Tiene una especie De asalto cauteroso Como el Indoraptor Gen 2 Una devastación Cauterosa Nos chetamos velocidad Tenemos una probabilidad De esquivar el daño Bueno Está muy bien Y además Por si fuera poco Contraatacamos Podemos estar todo el rato Evadiendo Con camuflado Y solamente Contraatacando Un híbrido Que para los torneos Lo recomiendo Muchísimo Así que en esta semana Quien no tenga este bicho O quien lo quiera subir Es su momento Y ahora Después de esto Ya hemos visto Uno que nos puede valer Para PvP Es Antartobenator De la Antartopelta O para torneos El Megalotop Pero nos queda Una opción Que yo creo que Es la que voy a elegir Y es tirarme de cabeza A por el épico Que no tiene híbrido Con permiso De ese rinoceronte Lanudo Que nos da El gran Monolorino Que ahora A día de hoy Pues hay mejores opciones Como el Alberto Cebia Pero yo creo que Os voy a recomendar Dos intentos De verdad Hacedme caso Que después vendrán Actualizaciones Y querréis tener Los nuevos híbridos Pues yo os recomiendo El Oviraptor Gen 2 Que a día de hoy No tiene híbrido Y no pinta Nada mal Su híbrido Depende contra quien Se híbride Pero tiene Pues ya veis Asalto crítico Se aumenta el daño Se aumenta el crítico Mejor dicho Alerta crítica de grupo Y una devastación Astuta Si contamos Que tiene un contraataque Que se aumenta La velocidad Cosa que En el juego Es meta Para ganar Ya os habéis dado cuenta Que Resi Con aumentando esa velocidad Se convierte En una asesina Despiadada O como no La bandada De Sunga Scorpio Con el contraataque Que ralentiza También le da un beneficio Todas las criaturas O el Dilora Keirus El Dilora Keirus También se especializa En contraatacar Chetándose velocidad Y como podéis ver Todas las criaturas O todos los híbridos Que se aumentan La velocidad Y encima Contraatacan Pues oye Te aseguran Ganar en PvP Así que yo Me la jugaría A ir a por ese Obiraptor Gendor Con 12 intentos Dejando El Monororino Un poco más apartado Y si queremos Torneo El Megalotor O el Antarctopelta La cosa todavía Se pone Más interesante Y es que tenemos Un domingo legendario Y otra vez Un único Intento Donde tenemos El Fukui Mimus Que la verdad Que tiene su propia Ray los lunes Tenemos El Mamul Lanudo este Con La esto de Sevillanas Que no me acuerdo Cómo se llama Tisintamot Y la Pantera Bliteae Yo creo que todos Sabéis a por cuál Hay que ir La verdad es que Si se te ocurre Ir a por el Tisintamot Te parto las piernas Que vamos a verlo Bien claro El Tisintamot La verdad que a día de hoy Ni pena ni gloria No merece la pena Aunque no es mal bicho Con habilidades Pero se ha quedado Muy obsoleto Tanto en estadísticas Que es bastante flojito Como en habilidades Que se han quedado Un poco En la 1.0 Lo básico Me aumento el daño O aplico Ralentización O me curo Sin hacer nada más En resistencias Pues bueno Tampoco es que Destaque mucho Así que yo este bicho De momento De momento Lo dejaría Aparcado Y nos quedaría El Fukui Mimus Que por el contrario De ese Tisintamot Es una máquina De matar En torneos Y en PvP Ojo a esto Una criatura Que se cura Mogollón Y es que Al contrario Que el Tisintamot Se cura Aumentándose velocidad Cosa que el Tisintamot Es más flojo Solamente se cura Tiene remedio Tiene remedio Que se purifica Tiene probabilidad De esquivar Se cura Una devastación Y un contraataque Que ya he dicho Que siempre que Contraataquemos Es un beneficio En este caso Nos hacemos daño Pero nos aumentamos Un 10% El daño Cosa que podemos Aumentarlo Hasta un 20% Con un bando Con otras habilidades Para curarnos más O pegar más Este híbrido Lo recomiendo Muchísimo Que tiene su propia skin Que está también Muy guapa Aunque me gusta más La amarilla Creo que ya he dicho Que lo podemos hacer En su propia raid Los lunes Con ese Golgotreva Postimetrodon Andriutor Que le acompañan Así que Como veis Podemos formarlo De otras maneras Y sí Ya sé que tiene un componente Que es exclusivo Solamente de Europa Que se trata De este Estrutiomimus Pero yo la verdad Os recomiendo Que aunque sea Exclusivo Y no tengáis En Latam O en África Podéis echar mano De los santuarios Así que lo podéis Farmear en los santuarios Sin problema Porque ya os digo Tenéis también Su propia raid Para hacer el híbrido Directamente Que es una raid Difícil De hacer Así que para ganar Esa raid Tenéis mi discord En la descripción Donde tenéis Un montón De estrategias Igualmente Yo dardearía Al Fukuimimus Si no fuera Por dos razones Una Tiene su raid Y solamente Tenemos un único intento En este evento Y la otra Y más importante Es que tenemos El mejor legendario Que hay a día de hoy Que es capaz De cargarse Hasta la mismísima Resi La pantera Bliteae Que es la que voy a recomendar Con tan solo Un único intento Y es que Esta pantera Es una Auténtica Gozada La verdad Que hasta Para los eventos De la isla A niveles Bajos Os puede dar Grandes resultados Si la sabéis Utilizar Si no sois unos Pringados Como yo Usaréis siempre Cacería evasiva Que esquiváis Un 100% El daño Del rival Un 100% No da Y después Con el contraataque Que ralentiza Golpe doble Preciso Que pega dos veces Bueno Una auténtica Bestia Que algún día Tendrá un híbrido Que entonces Nos cagaremos Por la pata abajo Así que yo os recomiendo Esta pantera Ante todo Ese único intento Tiene que ir Sí o sí A esa pantera Quien le dé el intento Al Tisintamod Y me envíe Una foto Al Discord Le vamos a dar El logro de Pringado Le hago un rol Exclusivo De Pringado Quien dardé El Tisintamod Por Pringado Se lo damos En mi Discord Ojo Y ahora Hablando De cosas pringadas Nos vamos A un lunes y martes Con 24 intentos Y la verdad Que 4 Criaturas alucinantes Así que aquí No hay nadie Que sea pringado Porque ya he Recomendado El Cervalces Y el Artodus Que pues bueno Si alguien nos ha enterado Todavía Nos dan Pues el Apex Artobasilas Que ya lo hemos dicho Al principio Que se deriva Pues de ese Artalces Que es el que construimos Primero Con el Artodus Y el Cervalces De acuerdo Pues dicho esto Ya podéis elegir Son 24 intentos 24 intentos Nos da para repartir Además que el Cervalces Tiene pues eso Tiene su Su asalto aquí Recordadlo Que el miércoles Tenéis el asalto Del Cervalces Pero os voy a decir una cosa También tenemos Un Megalónix Ojo al Megalónix Porque el Megalónix Os puede servir Para esos torneos De solos raros Que también se basa En esquivar Y en contraatacar Con camuflado Y devastación cautelosa Y como podéis ver Nos da ese híbrido Megalotop Un mini combo Que tenemos Esta semana Pero que no Lo he recomendado Al principio Fijaros la cosa No lo he recomendado Al principio Porque tenemos Como no La mejor criatura Que nos puede interesar En este evento De raros El Lobo gigante Os lo recomiendo mucho Porque es un componente Exclusivo De eventos Que lo volvemos a tener En eventos Y que nos da Pues el último Apex farmeable Que viene especializado Para Raid ¿Dónde está el lobo? Lobito A nivel 20 Aquí está Lo necesitamos a nivel 20 A este lobo gigante Que la verdad es que Es muy divertido de utilizar Porque tiene un aullido Que mola un montón La animación Y nos da Un híbrido único Que revienta en PvP También En la Enozioni Con sus ataques Con prioridad Que se queda corto No para de reventar Bueno es que todos Los ataques son con prioridad Tiene de 4 ataques 3 son con prioridad Y que lo necesitamos A nivel 25 Junto al Tilaconi Para Chetar O crear El Indolicán Que sigue aquí bugueado Hasta que actualicen Pues el Indolicán Está prácticamente creado Además de usarse en PvP También se puede utilizar Pues con ese camuflaje De furia Que hace 20.000 cosas Camufla Hasta todo el equipo Pues está hecho Para Rai Así que oye Me muero de ganas Por probarlo Todavía no lo he hecho Pero lo jugaré en la Rai Donde la verdad Es que lo recomiendo muchísimo Que viene del Indoraptor Gen 2 también Junto Como ya he dicho A ese Aenozioni Que viene del Lobo Gigante Así que más o menos Esto es el repaso a la semana Yo creo que con todo lo que casco Más o menos Os habréis despejado dudas Os habréis flipado Más noticias para terminar Con los asaltos Como siempre Vale Voy a recomendar Los asaltos Por los de fichas De potenciadores Vale Que siempre nos viene bien Y a mí me hacen falta Siempre Para potenciar Los nuevos híbridos Y jugarlos En nuestro equipo También tenemos La búsqueda del tesoro Que siempre viene bien Monedas Aquí no le hace falta monedas Desde luego A IDGT no Pero a todos los demás sí Y poco más En los asaltos Salvo este de aquí Que me destaca bastante Que me recuerda A esos eventos De deportes de invierno Donde se dividían dos semanas Y era uno en azul Y el otro en rojo Varios equipos No sé si recordáis Esos eventos Pero molaban mucho Porque se repartían Varias criaturas Entre dos semanas Una azul Y otra roja Más o menos Vamos a tener algo parecido Próximamente Pero no puedo decir más Y para terminar Daros noticias Diferentes Noticias que quizás A algunos le interese Y es que El foro de Ludia Al que le guste meterse Está cerrado Puede ser por dos razones Una Por mantenimiento Y otra Es que hayan cambiado El dominio Y estén potenciando La nueva página De Jurassic World Alive.com Página oficial Del juego Jurassic World Alive Donde además También os podéis enterar De las últimas noticias Descargaros los wallpapers Que oye Que yo no sé Cuánto tiempo lleva Esto así Antes no era así Esta página La han reformado Y también os podéis enterar De las noticias De última hora Como os he dicho yo Las nuevas raids El nuevo pase Así que oye Tenéis Una nueva página Que espero que Ludia Este viendo esto Os estoy haciendo La proba aquí Del copón O leáis Pero es que está guapísima Yo he flipado bastante Tenéis Pues eso No sé Te avisaste de cuando hay mantenimiento ¿De acuerdo? Y los torneos Y todo esto Así que nada De momento como veis Ni en la página Ni a mí Sabemos cuál es el próximo torneo Pero yo os puedo decir Que podéis echar un vistazo A mi Discord Que por ahí Ya se tantea cuál será Y hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos como estos Y directos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscríbiros Y a la lido Y yo me voy Con un chasquido ¿No te has suscrito? Suscríbete ya ¡Scríbete ya! ¡Scríbete ya! ¡Scríbete ya! ¡Scríbete ya!